Y miren esta torta mojadita y dulzona, es un borrachito de café Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Una taza de leche, 4 o 5 cucharadas de leche en polvo Y como es un borrachito voy a ponerle media taza de ron o de whisky Una taza completa de leche condensada Voy a utilizar este, una cucharada bien grandota Voy a poner más o menos unos 3 de estas torticas Lo que muchos llaman también magdalenas en muchos lugares Torticas de vainilla, soltarlas completamente Ahora vamos a enchumbar esa tortica que hemos molido allí Bastante de nuestra mezcla Voy con crema de leche, tiene que estar muy muy fría Le ponemos un cuartico de taza de azúcar pulverizado Y obviamente si tienen una batidora pues muchísimo mejor Miren que belleza esa cremita Por ahí una horita hasta que esté bien helado Como ha quedado Dios mío de cremosito Chucutumpa entro El postrecito más fácil, más cremoso y delicioso Y vamos a prepararlo de café Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan En fuego medio vamos a poner una taza de crema de leche Heavy cream o nata para montar Por aparte en media taza de leche fría Vamos a disolver una cucharada y media de gelatina sin sabor O lo que muchos dicen grenetina Vamos a revolverlo bien para que se hidrate y se disuelva Y una vez empiece a hervir la crema de leche Pues vamos a poner ahí la gelatina sin sabor para que se integre Y claro como va a ser de café pues voy a utilizar mi café Buendía Y voy a utilizar específicamente este que tiene sabor a vainilla Voy a poner unas dos cucharaditas Una pizquita de ron a lo tulio roncomienda Y tres cucharadas de leche condensada Una vez integrado todo la sirvo en pequeños recipientes Y lo llevo a la nevera aproximadamente una hora Pasado el tiempo desmoldo y yo voy a servir con una salsa de chocolate Miren esa textura tan cremosa y maravillosa Una limonada de café Pero por amor de Dios ¿A quién se le ocurre semejante combinación? Pues bueno Fui a la zona cafetera de Colombia Armenia, Manizales, Pereira Y me sirvieron una limonada de café Para quedarse con la boca abierta Bienvenidos a Paz en Cocina Para los que no cocinan Es más o menos una media taza de limón Voy con unas dos o tres cucharadas de azúcar Ya saben ustedes cuál voy a utilizar Esto Mi café Buendía Y voy a utilizar hoy este El orgánico Ustedes utilizan el que quieran Una y media cucharadas bien grandotas Unos dos vasos de hielo Y vamos a poner una media tacita de agua Vamos a licuar Y vamos a servir Miren cómo ha quedado de espesito, de hieludito Y ahora sí Chicutún pa' entro Que me perdonen todos los venezolanos Pero El día de hoy voy a hacer su chicha de arroz Haciéndole una variación Bienvenidos a Paz en Cocina Para los que no cocinan Voy a poner en fuego alto Seis tazas de agua Por una taza de arroz blanco Dos astillas de canela Y una pizquita de sal Voy a dejarlo en fuego alto hasta que hierva Y luego lo bajamos a medio Unos 35 minutos Una vez pasado el tiempo Miren cómo está ese arroz De sobrecocinado Es momento de apagar Podemos dejar reposar un momentico Y ponemos ahora todo el arroz Dentro de la licuadora Con todo y el líquido que tengamos allí Dos tazas de leche Una taza de leche condensada Unas tres o cuatro cucharadas de leche en polvo Dos cucharadas de mi café Buen día liofilizado Licuar agarrando la tapa de la licuadora Miren lo espesita que ha quedado Un poquito de canela por encima para decorar Un chorrito más de leche condensada Chucutumpa entro El pan mojadito con el café Como si fuera una torrija de café Bienvenidos a Fácil Cocina Para los que no cocinan Aquí tengo dos tazas de leche Voy a ponerle media taza de leche condensada Esto es a gusto personal Y como va a ser de café Pues ya saben ustedes que voy a utilizar mi café Buen día Dos cucharaditas Ahora voy con el pan Voy a utilizar un pan campesino de estos Más o menos de unos dos deditos de ancho Ahora voy a enchumbarlo con la mezcla que hicimos de leche y de café Tiene que quedar muy muy mojado Tiene que chuparse todo ese líquido Así que por lo menos lo voy a dejar ahí media hora Ahora voy a batir un huevito Y cuando el pan esté así de húmedo Voy a envolverlo en el huevo batido Y lo voy a llevar aceite muy caliente Hasta que esté así de doradito Media taza de azúcar Y un cuarto de taza de canela Y saco mis torrijas para que sequen un poquito el aceite Luego le doy la vuelta en el azúcar con la canela Y chucutón pa' dentro ¿A quién le gusta la avena callejera colombiana auténtica y delicioso? Pues vamos a prepararla hoy en una versión completamente distinta Avena de café Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan A fuego alto puse una taza de avena en hojuelas Una taza de agua Una taza de leche condensada Y revolví hasta que empezó a hervir Apenas empezó a hervir puse cuatro tazas de leche Una astilla de canela Y como es de café pues ya saben ustedes que voy a utilizar mi café Buen día Yo puse una cucharada y media Revolví Y cuando empezó a hervir nuevamente puse el fuego más bajito Tapé y dejé ahí exactamente 15 minutos Pasados los 15 minutos saqué la astilla de canela La dejé reposar un poquito, llevé a la licuadora y licué con fuerza La pasé a una jarrita y la dejé en la nevera por lo menos una hora Y ahora sí a servir con buen hielito ¿Más colombiano pa' dónde? Ahora sí, chucutum pa' dentro Vamos a preparar un arroz de café con leche Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan La olla en fuego medio todo el tiempo Listo y vamos a poner dos tazas de agua Una taza de arroz Dos tazas de leche Dos o tres astillas de canela Unos tres cuartos de taza de leche en polvo Voy a utilizar justamente esto Mi café, buen día El día de hoy voy a usar este El orgánico Dos cucharadas de mi café orgánico Y una vez esté hirviendo de esta manera Vamos a ponerlo en el fuego más bajito Y vamos a taparlo Hasta que ese arroz comience a secarse Miren, ya se ha secado bastante Voy a sacar las astillas de canela Y ahora voy a poner unos tres cuartos de taza de leche condensada Cuando ya esté en este punto que ustedes lo vean así que todavía está un poquito líquido Será al punto de apagarlo y dejarlo reposar Miren como nos ha quedado de cremosito y maravilloso Chucutumpa entro ¿Y qué tal si preparamos una deliciosa y refrescante agua fresca mexicana? Pero vamos a prepararla con café Fácil cocina para los que no cocinan Usen la licuadora Tres tazas y media de agua Media taza de leche condensada Una taza de leche Cuatro cucharadas de leche en polvo Una cucharada de chocolate Yo estoy utilizando cacao al 100% Y por supuesto, como es de café Que voy a utilizar mi café buen día Purito café colombiano Este que es granulado Mi café buen día instantáneo Voy a poner dos cucharadas bien grandotas Licuamos y a servir un basado con buen hielito Y no sé si saben que ya tengo un nuevo libro El mundo según Tulio Recetas del mundo facilitas Dios mío, bendito los mexicanos Que preparan sus aguas frescas Y esto que es una delicia total Se van a acordar de mí Ahora sí, chucutumpa entro Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda